Estamos de regreso y como cada domingo los invitamos a formar parte de Olimpo Academy, fábrica de campeones. Recuerda que nos puedes buscar en nuestra página de internet www.olimpoacademy.com o en nuestro fanpage Olimpo Academy, Academia Central, así es como nos puedes buscar. Te recordamos que tenemos Jiu Jitsu, Taekwondo, MMA y hasta spinning en muchas de las sucursales para que visites nuestra página. La promoción, inscripción y uniforme gratis en todas las academias de Taekwondo y te vamos a regalar también una semana de clases de cortesía para que visites cualquiera de nuestras escuelas. Zorro, para mí es un gusto tener aquí a la verdad que ya es ahorita el actual campeón de mi academia, el más destacado. Melvin, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Melvin? ¿Y qué está haciendo Melvin por aquí, Víctor? Veo que trae muchas medallas. Mira, no le caben ya en el cuello. Son algunas, Víctor, son las más destacadas, obviamente. De hecho, Zorro lo invitamos porque él viene la semana pasada de ganar su última Olimpiada Nacional ya como juvenil. Él ya pasa a la categoría adultos y aquí están todo el récord de medallas que tiene. Desde el año 2015, Zorro, Melvin fue tricampeón de Olimpiada Nacional y ahora subcampeón en esta última Olimpiada. O sea, de cuatro Olimpiadas ganó tres oros consecutivos y este último ganó la plata. Así es. Y en una de ellas ganó dos oros porque fue en la modalidad TK5. Pero deja que nos platique un poquito, Melvin. Melvin, platícanos un poquito de todo lo que te ha llevado el trabajo desde el 2015. Estamos hablando del trabajo de Olimpiada Nacional hasta ahorita. Pues ha sido un orgullo representar a mi estado y sobre todo la preparación que debe de llevarse consigo de prepararse cada día durante medio año para poder llegar a este torneo tan importante. Zorro, fíjate, esta medalla, a ver si la podemos enfocar aquí. Esta medalla es del 2015, Zorro. Aquí está. Es la medalla de Olimpiada Nacional. Son las medallas más destacadas. Obviamente aquí vemos el emblema de la Secretaría de Educación Pública, Zorro, la Olimpiada Nacional. Aquí está. Luego viene la del 2016, Zorro. Aquí está también. Igualito. Mira, qué bonitas medallas, Zorro. Y lo que cuesta. Aquí están las del 2017, la modalidad TK5 y la modalidad individual, que las dos las ganó, Zorro. Son dos oros. Son dos oros. Dos oros en el 2017. Y ahora dos platas igual, la modalidad del TK5 y la modalidad individual, Zorro. Entonces, estamos hablando de que fue el mejor del país en su categoría durante tres años consecutivos. Y ahora que le tocó, bueno, pues, la plata, Zorro. Pero fue una gran experiencia para él también. Es increíble, Víctor. Primero que nada, poder llegar a cuatro. O sea, a cuatro competencias. Independientemente ganen medalla o no. Simplemente calificar para las cuatro. Y ya estar ahí y obtener de las cuatro tres campeonatos y un subcampeonato, Víctor, pues, son resultados increíbles. Muchas felicidades. Estábamos preguntándole, profe, Zorro, estábamos preguntándole. La clase fue a visitar a sus compañeros Melvin. Lo recibimos por ahí con un pastelito y todo. Y los niños le estaban haciendo preguntas. Y un niño le pregunta, ¿cuántos torneos tienes? Y la verdad ya perdió la cuenta. Pero estábamos haciendo cuentas y pidieron a los niños que hiciera con Teo, Zorro. Pero yo creo que ya fácil llega a las 300 competencias este muchacho. No, no, pues, las que no has competido ni vas a competir nunca tú y yo juntos, ¿verdad? Ni tú ni yo ni todos los profes juntos. No, es que ya, Víctor, evolucionó mucho el taekwondo. Acuérdate, en aquellos tiempos, viejos tiempos, si había tres torneos en el año eran muchos, Víctor, dos torneos. Entonces, ahora hay mucha competencia, hay mucha preparación, mucho fogueo. Y, pues, los muchachos, obviamente, que están ahí, compiten bastante, le echan muchas ganas. Pero eso no es un trabajo nada más de ellos, Víctor. Es un trabajo en conjunto. Obviamente, el apoyo de sus papás para poder llevarlos siempre a los entrenamientos, Víctor. Y a veces es difícil por cuestiones de tiempo, de dinero. Pero ahí están y los resultados aquí los tenemos. Así es. Y, pues, bueno, este trabajo también ha sido en conjunto con un profesor que estuvo siempre al pendiente de Melvin. Trabajamos en conjunto él y yo. Un saludo para el profesor Benjamín Barrera, que, la verdad, siempre estuvo muy al pendiente de Melvin. Me apoyó bastante con el trabajo, ya que, pues, es un trabajo muy difícil, Zorro. Ya pocos días estaba trabajando yo con él. Yo creo que un día o máximo dos días a la semana. Sino que estuvo concentrado en la selección de Nuevo León. Y, pues, a la par estuvimos trabajando el profesor y yo ahí, siempre en comunicación. Y, pues, le mando un gran abrazo porque también es parte de este gran trabajo que hizo. Y la felicitación, Víctor, más importante, obviamente, también para ti, Víctor, que yo recuerdo cuando él iniciaba. Por aquí tenemos una foto, aquí la vamos a ver, donde te llega Víctor al ombligo y luego ahora tú le llegas al ombligo a él, ¿verdad? Entonces, es muy bonito haber visto cómo literalmente él creció en tu academia, Víctor, en conocimiento, en físico y saber que tú eres el maestro que lo hizo desde el inicio. Y lo sigues manteniendo en este deporte. Eso es de aplaudirse. Te felicito, Víctor, muy buen trabajo que has hecho no solo con él, durante muchos años con muchos atletas. Muchas gracias, Zorro. Y, pues, muchas gracias a Melvin por estar aquí también con nosotros. Y, pues, bueno, la verdad que todo se puede. Échenle muchas ganas. Aquí está la prueba. Ya lo vieron, Melvin, un pequeñito que con el paso del tiempo, miren, se ha transformado en un gran gigante y un campeón nacional, tricampeón nacional, Zorro. ¿Qué le puedes decir a aquellos practicantes de taekwondo que quieren llegar lejos, pero que a veces piensan que es muy difícil o que no van a poder? ¿Qué les puedes decir tú a ellos? Que nunca desistan porque siempre puedes dar todo mejor de ti y poder llegar a tu sueño. ¿Cuál fue el secreto por el que tú has llegado tan lejos? ¿Qué crees tú que es como tu ingrediente principal? Las ganas de ganar. Las ganas de ganar. Eso es lo más importante, ¿o crees? Es lo más importante, Zorro. Bueno, pues, les mandamos un gran saludo a todos los practicantes de taekwondo. Y recuerden, siempre manténganselo en la mente, ganar, ser perseverantes y echarle muchísimas ganas. Zorro y a toda la gente, que pasen un feliz domingo en este fin de semana. Nos vemos el próximo domingo. No se pierdan MMA en Multimedios Deportes.